El corte ha repagado en el copiado un bala de suveras e asegura de suver esa ciudad de Argentina ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no… No, 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 no… No, no, no… No, 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 no… No, 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 no… …c'è il piacere di costruire? E' il piacere di stare assieme, perché questo era anche in ambito scolastico… perché ero convinto che chi muoveva le mani e usava la testa diventava più capace di operare in concreto, cioè si appassionava delle cose, muovendo, usando le mani e il cervello si arriva al cuore. y empezó con los chicos y un día pensé que no pensé a Leonardo da Vinci, por eso es una gran habilidad. Yo las he hecho pequeñas porque a mí me gustaba que las personas no se volvieran colpitas en un giro para las máquinas para hacer cosas que me han trasladado, que me han trasladado. Gracias. 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 Gracias.